El cadáver de una persona fue hallado la tarde de este lunes en la colonia Rancho Cortés de Cuernavaca. El cuerpo estaba en el interior de bolsas negras. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte poco después del mediodía que en la calle Lirio de la colonia Rancho Cortés, en el municipio referido, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona embolsado y cubierto con una cobija. Se solicitó entonces la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para que llevara a cabo las diligencias correspondientes y realizara el levantamiento de los restos. Con información de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos.